Un sentido homenaje póstumo del cuerpo presente recibió el comandante Juan Noé Gómez Carrillo, quien murió en el cumplimiento de su deber. El comandante Gómez Carrillo acudió a atender un llamado por violencia intrafamiliar y encontró a un sujeto ebrio que golpeaba a su esposa e hijos, por lo que intervino a petición de los afectados y al tratar de defenderlos, él recibió un tiro mortal. Sus compañeros y familiares lo consideran un héroe por defender con pasión a la sociedad. El director de Seguridad Pública, Víctor Magaña, recordó que el comandante Gómez Carrillo ingresó a la corporación como un joven entusiasta, con el ideal de velar siempre por la pacífica convivencia y proteger a las personas y sus bienes de acuerdo con la ley, logrando con ello una mejora en la calidad de vida y el bienestar social de los ciudadanos. Por ello hizo un llamado a los policías de la corporación a no bajar la guardia, como compañeros del comandante Gómez Carrillo, dijo debemos seguir su ejemplo y entrega en cada una de nuestras funciones, toda la fuerza, el coraje y la valentía, valores con los que vivió Gómez Carrillo, ya que con ello no solo se honra su memoria, sino también se fortalece a la institución. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.